Te amamos y te glorificamos, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, tuya la alabanza, Señor, el poder y la gloria. Aleluya. Te honramos, Espíritu de Dios. Aleluya. Santo es el Padre. Aleluya. Señor, se me alegra el corazón, se me goza el alma, cuando pienso, Señor, que Tú estás conmigo. Se me despierta el amor, se me ilumina la vida, y se me llena mi alma de delicias, y de paz el corazón, y de paz el corazón. Se me alegra el corazón, se me goza el alma, cuando pienso, Señor, que Tú estás conmigo. Se me despierta el amor, se me ilumina la vida, y se me llena mi alma, de delicias, y de paz el corazón, y de paz el corazón. Que me falten las niñetas, que me falten la salud, que me falten lo que quieras, pero que nunca me faltes Tú. Pero que nunca me faltes Tú, pero que nunca me faltes Tú, porque si no me muero, porque si no me muero. Porque si no me muero, porque si no me muero. Y ruega al Señor de la viña, Señor, labrador divino, visita esta viña cantada a Ti. Llegala con el rocío de su amor, y que la sabía de la vida corra por su interior, para que demos frutos. Señor, Señor. Señor, labrador divino, visita esta viña cantada a Ti. Señor, labrador divino, visita esta viña cantada a Ti. Señor, labrador divino, visita esta viña cantada a Ti. La obra es de Dios, la obra es de Dios, porque la edificó, pimentada en él. La obra es de Dios, con su sangre la confró, hasta aquí la ayudó, la obra es de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo. Aleluya. Padre, a pesar de todo yo les amo, Padre, acéptame como rescate por hechos, Padre. Yo daré mi vida y daré mi sangre para tenerlos conmigo de nuevo. Padre, a pesar de todo yo les amo, Padre, acéptame como rescate por hechos, Padre. Yo daré mi vida y daré mi sangre para tenerlos conmigo de nuevo. Hijo, hijo, Padre, a pesar de todo yo les amo, Padre, acéptame como rescate por hechos, Padre, acéptame como rescate por hechos. Donde sonar el alma, dices mi papá, que cuando tengo frío en mi abraza, que cuando tengo sueño me va a lacer. Y sonar el alma. La pasá matar, Elie, 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 elie. La pasá matar, Elie, Elie, oh Padre mío, perdónalo por ti. Ya no estoy en las tinieblas, ya no estoy en las tinieblas Le pedí a Dios del cielo y Jesús me apartó de ella Ya no estoy en las tinieblas, ya no estoy en las tinieblas Le pedí a Dios del cielo y Jesús me apartó de ella Te cambié por lo de esta tierra, le di la espalda y te fui de tu presencia Y ahora ven, tu arrepentido papa, pidiendo que perdón Te cambié por lo de esta tierra, le di la espalda y te fui de tu presencia Y ahora ven, tu arrepentido papa, pidiendo que perdón Y cambié por lo de esta tierra, le di la espalda y te fui de tu presencia Es para ti Señor, aleluya Te adoramos Rey, díselo en esta tarde Abre tu boca y dile algo al Señor, aleluya Aleluya, aleluya, vamos chavales Te adoramos Señor, aleluya Abre tu boca y dile algo al Señor, aleluya Abre tu boca y dile algo al Señor, aleluya Quiero besarte un placer pasado, quiero llenarte tu saco, mi labio Y el camino sí by clip, lo dulce y de solamente ¡ Miguel Amarillo! ¡ これ! ¡ady山´ en el nombre sigo que está pasando ¡assen�azo! ¡de אל Blockchain! ¡Arriba, arriba, arriba, ¡vamos! ¡ Elo видно! Recaricia tu divino costado, di alabare que, eh, 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 eh. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque está pasando, que lo lleno de tu sangre en mi alma. Recaricia tu divino costado, di alabare que, eh, 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 eh. Di alabare que, eh, 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 eh. Di alabare que, eh, 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 eh. ¡Aleluya! 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 ¿Se le puede decir otra vez qué bueno eres? ¡Qué bueno eres! Y los que lo creen se le puede decir al Señor de esta tarde, por favor. ¡Aleluya! 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 ¡Ay, gloria de Dios en este lugar! ¡Aleluya! Seguimos un poquito más y ya damos paso Pero vamos a aprovechar este tiempo ahora ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! 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 Perdóname Si el pecado continúa Perdóname Si tú crees que lo merezco Pero de misericordia Como yo lo tengo ¡Oh! ¡Aleluya! El físico besó me viene Que sí saldrá mi encuentro ¡Oh! 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 ¡Eloj! No abren los pies ¡Aleluya! 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 Aleluya Santa Gloria aquí, Padre Aleluya 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 Aleluya